Hola, te saluda Nicolás Tapia y en esta ocasión vamos a desarrollar ese ejercicio que tenemos aquí de fondo. Y antes de comenzar quiero invitarte a que apoyes este video con un me gusta, lo compartas con todos tus amigos, se agradece mucho. Y ya sin más que decir, te dejo con la solución paso a paso y empezamos. Aquí tenemos una pregunta que dice que calcules m más n si en el triángulo cb vale a y pq vale a tangente a la n de teta por el seno a la m de teta. Entonces debemos expresar pq en términos de a y teta y voy a aplicar resolución de triángulo rectángulo. Yo puedo determinar este como a tangente de teta cuando tengo un cateto adyacente y el ángulo. Si no me creen, mira cuánto se está entre esto. a tangente sobre a con a se va y queda la tangente, es correcto. Ahora acá tengo otro triángulo rectángulo y podría completar el segmento qb por resolución de triángulo. Pero antes voy a observar que el teta se va a repetir, mira, porque si este es alfa, concluiría que alfa más teta es 90. Teniendo eso presente, en el vértice b ya hay 90. ¿Cuánto te falta alfa para ser 90 teta? Y ahora sí, puedo hallar qb. El caso que más conocido es hipotenusa y un ángulo. El opuesto es el seno. Esto es a tangente de teta por el seno de teta. Y tengo qb. Ahora puedo hallar pq en este triángulo más pequeño. Y ahí pq sería lo que quieres el opuesto sobre lo que tengo que es el adyacente, es la tangente. O sea, es el adyacente a tangente de teta por el seno de teta, el que calculé hace rato, por tangente de teta. Y si lo multiplicas, vas a obtener a tangente cuadrado de teta, seno de teta, sobre el tiene que estar la 1. Y puedes comparar ellos dos y decir así que m vale 1 y n vale 2. Entonces, por lo tanto, m más n te vale 1 más 2, o sea 3. Y esta de acá sería tu gran respuesta. Bien, yo soy Nicolás Tapia y así es cómo se resuelve esa pequeña pregunta. Y hasta la próxima ocasión.